¡Sueños de Fútbol! Bienvenidos a Sueños de Fútbol Aquí tienes la historia de William Chiroque Contada por él mismo Con muchos detalles que a lo mejor no lo sabías Recuerda que hay que sacrificar cosas y momentos para poder cumplir un sueño Y eso fue lo que hizo William Chiroque, aquí la historia completa ¿Dónde vives? ¿Cómo empiezas? ¿Dónde jugabas? ¿Pensaste ser futbolista? Sí, sí lo pensé Porque yo desde... Tengo un gusto de razón que uno ya se da cuenta Desde los 7 años, yo ya armaba mis pelotitas de trapo Cualquier media calcetín de mi mamá, de mi papá, le metía a mi mamá Franco armaba mi pelota y aquí se jugaban ahí Y ahí jugaban Y ahí pateando la pelotita uno ya se da cuenta de que es capaz Pero más allá de eso, tú ya te dices cuenta De dónde estás y de dónde vienes Pero ya era, ya era tu equipo en la liga Ya equipo que campeonó, tú me llevó a refuerzo, entonces ya vamos, ya vamos avanzando, avanzando, avanzando Tú sí que tenías hambre de gloria Así es, señor Que vienen acá y ya te hacen una propuesta que tú dices Yo fui al colegio, mis padres, todo padre, me dice estudia Me dice no, tienes que estudiar Y yo le digo, está bien, ¿y de dónde me vas a dar? No me avería, ¿pero de dónde? Si no había Yo le dije, padre, ¿sabes qué? Yo voy a seguir la línea en su Y en Borropón ya habían venido un domingo antes que acabe la liga Habían venido unos señores de cura Me acuerdo del señor Hugo Córdoba Hugo Córdoba Un preparador físico del Crédito Corrado de Clubes Estaba en la tribuna y me llama Al final le partió, me llama Me dice, ¿cuántos años tienes? Y digo, en ese momento tenía 17 años 17, porque yo no estuve un año Entonces terminé un poquito tarde la secundaria Acá se terminó en 18 años Y me dice, ya terminaste Sí, ya acabo de terminar mi secundaria Entonces, ¿qué vas a hacer? Juegas excelente Vamos al grado Vamos pues Otro no acepta Por ese tío Y yo no, yo Una vez conocí a Pira Una vez que fui con mi papá y mi mamá Una sola vez Y acá no había salido Solamente con la copa Y me fui Con sandalias, chorro y mi polvo Nada más Me cobijaron un primo Luis and Kay Que vivía en una casa de Victor Walter Allí en Pura En Pura En Pura Y estuve ahí Le pedí el favor Le digo, tú que conoces Pura Me acompaña en el entreno de grado Ya en campos donde entrenaba Y yo fui y me presenté Me recibieron Faltaba ya ocho días para empezar la liga Y ya me presenté con el profesor Schuminer Y mi profe, sí, escritores chicas Pues sí Listo, ponte un chaleco, zapato No, no, no No tenía No tenía No tenía Estaba en sandalias, entonces este Y le pidieron lo llamaron Dale un par de zapatos al chico Para probarlo Man Queen Una cancha de Pura Averíguala como es Es... Esto es tierra, pero es arena 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 con piedrillo Ahí tiene que ver Pero yo ya acá, pero yo volaba Ya Entonces este Ya comenzamos Me dieron un zapato a 42 Y tú eres el que Y tú eres el que 38 Y tú eres el que Y tú eres el que 32 Y tú eres el que 32 Y tú eres el que ¿Qué hiciste? Pasa por ahí Caballero me los apreté Por más que me los apretaban No te bailaban Me metí igual Me sacaron a los 10 minutos No, no sirvo Me quedé en esta posición Me quedé en esta posición Que andaba Que andaba Y me dice Luis Nankén Prima en este caso Porque está casado con la prima Y me dice este... Tranquilo Hay que encontrar la solución Y viene un hijo Córdoba El que me llevó Y me dice ¿Qué pasó? No te he visto nada ¿Por qué no? ¿Dónde voy a Puerce? Encima Ni puedo ni caminar No seas malo ¿Qué parecía? Lo comía Los zapatos los comía ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero tú vos que no lo decías ¿Qué pasó? No le dice Pero el izquierdo Mira Que ahora me ama Porque hasta ahora ¿Te convenías con él? Abusivo Me ibas a destruir mi futuro ¿Le dices? Una papita Ya Te da un manazo Por Dios Don Ramón Que es un padre Pero... Lo llama el prof Y le dice Ahí hay un par de zapatos 30 Y una heredad de hecho Y había Pero... Tú sabes que los Utileros Tira mapa a los que están ¡Ay, ay, ay! Te estabas aburriando Me dio los zapatos Me llamaron de nuevo Mi acuerdo Iban 3-0 En el primer equipo El equipo B ¿Ven? En la primera Segunda Gol Tercera Gol ¡Ay! ¿Dónde vino este? El entrenador El entrenador ¡Ven, ven! ¡Cambia! 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 ¡Cambia equipo! Fue igual que acá ¿Listo? 5-3 5 goles Viene el dirigente Llamaron Ahí al presidente No, hay un chico ¿Qué? Los ojitos estaban que se le hacían de Candela Ahí nomás Tenía un poquito de personalidad yo Lo llamo el otilero Pero venga para acá Le digo Venga, estos son míos Póngale el nombre, por favor Me abrazó No, gracias Disculpa No, no, tranquilo Ahí nomás Es una historia muy bonita ¿Por qué? Porque en la segunda oportunidad que me dieron Me quedé Contrato No conocía ni la plata Dona, no te creo ¿Te imaginas si no hubiese existido ese zapato de talla 39? Qué jugador nos hubiésemos perdido, eh Simplemente por una zapatilla Por una zapatilla Si quieres el mal juego del utilero Pero por cosas como esta Porque no se invierte en el fútbol O en el deporte en el Perú Se pierde mucho talento El deporte puede rescatar a muchos jóvenes que se andan perdiendo Pero no lo hacen Ese día William Chiroque se quedó para jugar profesionalmente al fútbol Ese chico que no conocía la plata Porque simplemente no había Y estaba firmando El contrato De su vida Que seguro nunca se lo imaginó Que la noche de la mañana iba a ganar tanto Yo tenía 18 años Conocía 3 soles Hasta 5 soles Conocí en ese momento esa monedita Incluso que todos me entienden porque no era ni moneda Era el billete de 5 soles La grandota La grandota 18 años Y no conocía el billete Porque acá no había No había, no es que... Había, no había Y no habían propinas De los padres ¿Qué hacías? Contrato ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto? ¿Qué le podía decir yo? Y la gente me dice Te doy, te casa, comida Mil soles mensuales Y cien soles de... por partido Yo no sabía ni qué decir porque no sabía ni... Mil soles mensuales Yo era millonario Y yo cuando le iba a decir gracias No, no, no ¿Qué son? Ya mil quinientos y doscientos ¿Ven tú? A pesar que tú vienes a decir que... A reclamar Yo me sabía Ya mil quinientos no me pidas más ya Gracias, le digo preso Gracias, gracias ¿Cuánto no? No, ya ven, tú no vas a jugar Le pido permiso para irme a mi casa a dejar esta plata Viene aquí y me dijo Mi mamá, ¿Dónde ha robado plata? Te imagino Cosas increíbles que pasan Como te repito que la redonda te hace hacer Ese es el amor que uno le quiere Y lo sabes Pero el sufrimiento que uno tiene de aquí De la famosa pilca Hacia allá adelante Ahorita ya no Ahorita sí A todos los que van a ver de repente La fe del puto Que vean lo que es El amor al fútbol es una cosa El trabajo al fútbol es otra cosa El ir y pelotear es otra cosa Esto es dedicación hermano Es una profesión Y somos pocos profesionales Pocos y lo sabes Yo siempre tengo Ahora, eso nos lleva a que estemos como estemos Pero bueno, esa es esa parte Tengo muchos Tengo muchos Pero ahora Esta distancia que la tenía yo Pongámosle un kilómetro Para llegar A ser lo que fui y lo que soy Como persona No te hablo como futbolista Una distancia de un kilómetro Estaba lejísima para mí Pero ahora para estos Para mis sobrinos Sobrinos que pelotean Ya no tienen un kilómetro Lo tienen en casa Lo tienen en casa En la pilca Estamos cerca o no estamos cerca Para lo que viví yo Fue algo increíble Pero aquí estamos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando te daba esa plata Porque te quedaste tu vida ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando te daba esa plata Dejadí tu madre Mira yo te soy sincero Fue el primer regalo que le di mi mamá Que son cosas que de repente no van al caso Pero hay la oportunidad Como agradecimiento a los padres Su primera cama Su primera cama La tuvieron en la vida Y hasta ahorita la tienen viva Su primera cama Un colchón en su cama Este... Orgulloso Orgulloso, 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 orgullosísimo De verdad que hasta ahorita yo A veces vengo y voy y me acuesto ahí Porque la tienen intacta Como si hubiera sido ayer cuando se lo regalaste Así es señor Y jamás yo pensé que eso Iba a durar tanto Y yo lo que digo ¿Dura tanto por qué? Porque viene de acá Como hijo Viene de adentro Entonces por ahí son cosas que Así yo ahora no tengo O haya tenido O siga teniendo Eso no viene al caso Pero lo más lindo es eso Así es hermano Así que por ese lado no Agradecido con el bravo Sé que muchos recuerdan aquella Copa América Donde William Chiroque escribió su nombre con mayúsculas Haciéndose ídolo de muchos niños Que hasta ahora Los recordamos como tal Fue una Copa América Fue una Copa América fantástica para William Chiroque Imposible de olvidar De hecho Ya había sido convocado por Autori Que no le dio la oportunidad de jugar ningún partido Pero William Chiroque sigo trabajando para cumplir ese sueño De vestir la blanca y roja Yo creo que no hay nada más lindo de representar a tu país A tu nación Y es que eso no se cambia con nada Y William Chiroque pudo hacerlo El sueño que solo pocos pueden cumplirlo Seguramente ese fue el momento más lindo para William Chiroque El sueño Que todo niño quiere cumplir O que todo jugador desea cumplir Que ese debe ser el logro más lindo si eres futbolista La rompes ahí en la Copa América ahí en Argentina Fue ¿Cómo te decían el pibe? Ese pibe Ese pibito Yo feliz Ese pibito ya tenía 32 años Ahí la rompiste Ahí salió todo bien Fue un grupo extraordinario ¿Qué se puede decir? Como dijo el profe Vamos a ir calladitos Y regresamos haciendo burro Lo dijo Marc Ariane Le dice a mí Vamos a ir calladitos y regresamos haciendo burro El Chuyetcho Y me favoreció mucho, ¿sabes? En el partido amistoso que tuvo la selección antes de viajar Con Haití Ah, ¿el Monumental Grofé? No, en el Nacional Sí, Nacional Seleccionó Jefferson Seleccionó Claudio Lobatón Pero viajó Cachito Ramírez También seleccionó Porque él no jugó Entonces Digo yo Que fue la oportunidad para viajar Claro, porque si iba toda esa gente Quizá Iba a quedar al margen Entonces ya todos ahí A la lista de viajeros Y toda la cosa Ya todos concentraditos Viaja este, 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 este Y estaba Ya estaba fijo El profe bien Ah, y otra cosa Que quizá yo no iba a ir Eso es lo más triste A mí me llevan Me convocan Al entrenamiento Estamos en entrenamiento Ya toda la fase, ¿no? Y los partidos de práctica No fue ninguno ¿No te ponía en el partido? No me ponía Y no me deja mentir Pregúntale a Al Serrano Al Chasqui Pregúntale Que yo hablaba con él Él me llamaba Nano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Viajas? Todos los días No, no sé, mi hermano No sé, porque hasta ahorita No hice nada Le digo, ¿sabes qué? Yo no juego los partidos de práctica Y el último partido de práctica Lo hacen ahí en Navidena Entonces yo estaba sentado Fuera del ¿De la banquita que está ahí? No, ni siquiera en la banquita Ya estaba sentado solito Atrás del arco A un costadito ¿Y qué decís? Porque ya prácticamente Ese día daban la lista Y yo dije, no De acabo ya hablo con el profe Ya me largo a mi casa Ya llevamos como 10 días Concentrados ¿Ya? Y lo llamo al Chasqui Antes de encararlo al profe Le llamo Le digo, mano, mira Voy a encarar al profe Le voy a decir que me voy Que me den mis pasajes Que me voy Porque en realidad están todos Y yo ni partido he platicado Mano, no, no le digas nada Espera que te diga él No, ya estoy harto Le digo, eso Yo soy un grosero Estoy atrevido en ese tema Y ya me paro pues Yo agarre la pelota Y venía pues ya Con bronca pues Le digo, profe Y se venía pues Y justo cuando yo le voy a hablar Me adelante el profe Hijo ¿Cómo estás? ¿Estás viendo cómo Tienes que jugar? Porque tú vas a viajar Así me dijo Profe, pero ¿Cómo me dice esto? Si hay más de 30 Y yo ni un partido práctico he hecho Pero hijo, mira Yo tú y tú no los conozco bien A ti ya te conozco Tengo tus videos Tengo yo en tu cuarto Ya te conozco perfectamente Sí, yo tenía don Sergio Macarián Dicho y hecho Tú vas a viajar, tranquilo ¿O estás molesto? Sí, profe, yo estaba molesto Yo incluso venía a decirle otras cosas No, tranquilo Más bien andas, dúchate Y ahorita Pasa al camerino Espera ahí que ahorita ya terminamos Y damos la lista ¿Cómo entra ya? Te lo juro Y yo ahí ya me duché Fui y llamé al chate ¿O en Serrano? Sí, ya Y ese pues me dice Bien, Mianando Que gritaba él con su familia Bien, carajo Bien, Mianando Y él llama a mi señora Y mi señora ya manda mensajes Ya yo llamo acá Me mato, feliz Es una alegría Y todavía ni me confirmaban En el camerino que iba a viajar Y a la hora que me dijeron que no Carajo Ya va otra vez No, era pintura Yo era el único Imagínate 2003 Que yo tuve convocado a la selección Con Autori Yo era el único que me quedaba en la vida Sí, güey Ese es lo que yo Solito El resto todito volaban Bueno, a su casa Solito Porque antes no se concentraba Un día para otro nomás Sí, se me hablaba Y yo siempre estaba Convocado pero Salían los 18 Y yo a mi casa Y yo sacándome la miércoles En los entrenamientos En los partidos De práctica Lo poquito que me daban Le sacaba el ancho Pero yo no sabía ni por qué No me utilizaba De verdad Y derechito vuelta Me volvía al club Donde estaba Llegaba Concentraba Y jugaba en el club Y vuelta Llamaban el día al uno Y vuelta Tenía que viajar El microciclo Un microciclo Claro Uno viajaba incluso El día domingo a la noche Sí Yo el único En la vida en la solía Porque era el único Del lado de acá del norte El único Y hasta el último Yo vivía ahí Tuve un momento Que viví con Caguantícolos Y con este Retamoso Hay muchos momentos Pero el más feliz Creo que es la selección Por todo lo que ocasionó Por todo lo que pasó Por todo lo que aconteció Y lo que fue Es lo más importante Que pasó en el fútbol Para mi vida ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña? Haber llegado Por primera vez A la selección Y saber que Se podía Esta fue la historia de William Chiroque Es una historia digna de admirar Nos regaló mucho fútbol Mucha magia Que los comienzos Que los comienzos siempre son complicados La clave está en no darse por vencido Y siempre perseverar Todos los días por ese sueño De hecho en el camino Habrá momentos malos Y momentos complicados Pero a ello Hay que sacarle las cosas positivas Que las cosas malas También nos enseñan algo Estoy a título personal Quien les habla También tenía ese sueño De jugar al fútbol profesionalmente Pero no se me dio Obviamente tengo ese sueño frustrado A partir de los 11 años Viví Lejos de mis padres Mi madre falleció a los 11 Mi padre nunca estaba en casa Así que me tocó vivir en un albergue Me dieron todo Fui muy feliz Nada me faltó Pero si algo que Yo siempre quise No lo encontré Que era el fútbol Yo me escapaba Para poder entrenar Muchos de mis amigos Lo saben Algunos compañeros que conocí En aquellas academias Lo saben Mi historia es casi parecida a la A la de Frank Ribéry Con la diferencia de que él pudo cumplirse su sueño Y yo no Obviamente es una frustración grande No soy feliz por completo Por eso que me dedico a esto Hablar de fútbol Hacer cosas de fútbol El de arriba El de arriba siempre sabe el porqué de las cosas Muchas veces podemos estar molestos con él Pero la vida es tan linda Como para vivir molestos Así que me dedico a hacer esto También me puedes seguir en sueños de fútbol Mi segundo canal Allá abajo te dejo la descripción Si te gusto el video dale like, comparte Y coméntame que te pareció la historia de William Chiroque Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!